Ya somos más de 16.000 curiosos en nuestro canal de YouTube y para agradeceros la confianza que nos dais cada día estamos realizando un sorteo de 10 tarjetas de 25 dólares de Google Play. Para participar tan solo tienes que darle like a este vídeo y suscribirte a este canal y a mi canal de Curioseando. Os dejo los dos links aquí. ¿Te gusta viajar? Si es así, sabrás que hay obras de arte y arquitectura que son famosas en todo el mundo. Pero, oye, para los curiosos queremos ir un paso más allá, por eso vamos a analizar la historia detrás de algunas de ellas con más atención. Quédate hasta el final e encontrarás que muchas contienen una gran cantidad de misterios. Vamos a empezar, así que ve dejando tu like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas son las personas que han visitado la Torre Eiffel en París. Sin embargo, apuesto a que tan solo un pequeño porcentaje de ellas sabían que Gustav Eiffel, su diseñador, construyó y acondicionó un apartamento para descansar y recibir invitados en su última planta. Por aquel pequeño estudio pasaron personajes tan importantes como Thomas Edison, con quien Gustav solía reunirse a menudo. El apartamento contiene una cocina, un baño, dos dormitorios y una sala de estar. Y por supuesto, espectaculares vistas. Hoy en día sirve como un museo e incluso incluye dos figuras de cera, de Eiffel y Edison. Durante la construcción de este famoso monumento, el arquitecto Gutzon Borglum quiso crear una sala de crónicas dentro del acantilado. Una especie de sala secreta donde las generaciones futuras, o sea, nosotros, pudiéramos encontrar la información real sobre la historia de los Estados Unidos. Para este propósito, excavó una cueva detrás de la cabeza de la figura de Abraham Lincoln. Poco después, sin embargo, Borglum murió y su plan nunca pudo completarse. En 1998, más de 50 años después de su muerte y para cumplir con sus deseos, se guardaron en la sala sin terminar, que ahora sirve como cápsula de tiempo, varias copias de documentos importantes y las memorias de los presidentes. La Gran Esfinge de Giza es la estatua más antigua del mundo. Eso seguro que lo sabías, pero ¿sabías que originalmente se decoró con pintura brillante? De ella solo quedan hoy fragmentos, los cuales podemos encontrar detrás de una de sus orejas. Además, también contaba con una nariz y una barba ceremonial. Los restos de estos atributos se pueden ver en museos británicos y egipcios. Algunos expertos, sin embargo, creen que la apariencia original de la Esfinge dista mucho de lo que conocemos hoy por hoy. Y es que originalmente pudo tener la cabeza de un león o un perro y el rostro humano fue tallado mucho más tarde. Esto explicaría la gran diferencia de proporciones entre el cuerpo gigantesco y la cabeza pequeña. El color del puente Golden Gate El puente Golden Gate es uno de los más fotografiados del mundo, sin duda alguna por sus enormes proporciones, pero también por su llamativo color naranja. Este dato no fue aleatorio, todo tiene un porqué. Y es que durante su construcción la marina quería que se pintara en franjas negras y amarillas para que se viera fácilmente en la niebla. Por el contrario, el arquitecto del puente, Irving Morrow, convenció a los militares para que se pintara en un color naranja oscuro. Esto no solo aseguraría que fuera visible en todas las condiciones climáticas, sino que además disimularía la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el océano Pacífico. El nombre original de la pintura legendaria de Edouard Munch fue El grito de la naturaleza. Y es que en 2003 se encontraron los escritos en un diario del propio autor, donde contaba que mientras iba caminando con unos amigos, el cielo se tornó de un color rojo sangre y sintió como un grito infinito atravesaba la naturaleza. Es por ello que un grupo de astrónomos se puso a investigar acerca del suceso y descubrió que Munch había presenciado la erupción del volcán Krakatoa en 1883. Por ello, podemos ver en la pintura un brillante cielo color escarlata. Es un hecho bien conocido que muchos artistas han reproducido la famosa Mona Lisa, pero se cree que hay otro retrato pintado por el mismo Da Vinci, llamado la Mona Lisa de Aylworth. Curiosamente, esta primera versión está pintada desde una perspectiva ligeramente diferente, por ello es posible que haya sido realizado por un artista diferente. Según los expertos, sin embargo, es más probable que se trate de una versión anterior de la obra maestra del propio Da Vinci. ¿Tú qué piensas? ¿Otros copiaron a Da Vinci o fue él el que se aprovechó de la obra de otro artista? Y ahora, tú tienes la palabra. Cuéntanos en comentarios cuál de estos misterios te ha sorprendido más. Os estaremos leyendo a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un vídeo más. Recuerda que nos vemos muy prontito, concretamente el viernes a las 9 de la noche, hora española, en un próximo vídeo. Mientras tanto, síguenos en nuestra página de Facebook y nuestra página web de Paralos Curiosos, donde subimos nuevo contenido a diario. ¡Nos vemos muy prontito! ¡Mua! ¡Chao!